Bueno, buen día para todas, todas y todes. Les queremos decir que ya arrancamos otra vez después de 10 días más o menos bloqueados en YouTube por derechos de autor y nos sancionan cada rato. Si está sonando un disco por ahí, por ejemplo en este momento que se grabe un video, le aparece derechos de autor y se bloquea por falta reiterativas, entonces no bloquean. Pero bueno, ya estamos otra vez al aire con ustedes este domingo 4 de noviembre de 2022 para seguir haciendo los videos diarios correspondientes a los atardeceres, los anocheceres, el informe de riesgo en los ejercicios diarios y todos los videos que montamos diariamente desde de la barriada de Siloe, Cali, Colombia, Suramérica. Así que nos encontramos otra vez este domingo 4 de diciembre para reactivar los videos de Siloe Siri TV. Un saludo para todos los personas de la India y bueno, es que esto se dijera otro de India.